Música Música Todita la noche anduve rodeando tus becalitos A ver si te podía ver por alguna tu querido Todita la noche anduve rodeando tus becalitos A ver si te podía ver por alguna tu querido Todita la noche anduve rodeando tus becalitos A ver si te podía ver por alguna tu querido Música Música Música